El Romancero tiene muchos ejemplos de coplas de romance en las que se narran acciones, hechos truculentos. Este es el caso de uno llamado Madre Francisco Noviembre. Madre Francisco no viene, Madre Francisco ya tarda, Madre Francisco ya tarda. Calla tonta, calla loca, calla tonta, calla loca, no seas disparatada, no seas disparatada. Que en tiempo de cementera, que en tiempo de cementera anda la gente ocupada, anda la gente ocupada. De día a banjón los bueyes, de noche van a la fragua. Se ha asomado al balcón por ver lo que divisaba. Se ha divisado al caballo donde Francisco montaba. Noticias traigo Teresa, noticias traigo Teresa, no son buenas que son malas, no son buenas que son malas. Que a tu querido Francisco, que a tu querido Francisco, el buey le haga una corrada. El buey le haga una corrada. Y si lo quieres ver vivo, arreglate a las voladas, arreglate a las voladas. Y si lo quieres ver muerto, déjalo para mañana. Madre, qué botas me pongo, madre, qué botas me pongo, las de luto, las de gala. Ponte las de luto, hija, ponte las de luto, hija, ponte las de luto, hija. No te pongas las de gala, no te pongas las de gala. Que con alegría se hicieron, que con alegría se hicieron, con tristeza se estrenaran, con tristeza se estrenaran. Y al revólver de una esquina, con él el tierro se hallan. Adiós Francisco querido, adiós Francisco querido, adiós Francisco del alma. Adiós Francisco del alma, que me dejas en el mundo, que me dejas en el mundo, muy triste y desconsolada, muy triste y desconsolada. Adiós Francisco del alma, que me dejas en el mundo, muy triste y desconsolada.